¡Gloria de tu reino, que te bendiga a tus pies! ¡Que brotame la gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que te bendiga a tus pies! ¡Gloria de tu reino, que arde de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tu reino, que arde de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! ¡Gloria de tu reino, que arde de tus asayas! Es el único que está conmigo. Toma mampos y traiga los patios, pues me es útil para el ministerio. A Tiquito lo adquiere a ellos. El mampo que dejé en Juárez, en casa de Trabajo, trajo cuando venga. Y también lo adquiere, sobre todo, los pergaminos. Alejandro, el arreo, se ha dejado un maldito. El Señor le dará el mampo conforme a sus obras. Lo ha dado a él, también tú, porque se lo puso pereditemente a nuestros palabras. Esta iglesia se nos ha terminado. Y cuando a los pobres de la iglesia se ha terminado, pues me suele que no quiere decir que tenemos que poner un talento y más, tratando por lo más. En el momento en que la iglesia se ha terminado, y de manera que la iglesia se ha terminado, está. Lo hay que enseñar que las otras dos hereditas. Y yo lo ha sido titulado. Por eso, en la práctica, donde se muestra, lo que se pasa, ahora, con este fondo, con la educación, es una idea de la iglesia que no tiene una animadía, 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 para los que salimos con la turística, pero que no tiene una sola de la iglesia, y aquí hay otra de la iglesia, y aquí hay otra de la iglesia. Si tienes un saldo de la iglesia, es cuando lo llevan. Y tienes que ver los datos, para no estar escuchando el señor. Ahora, también, los presentes, el señor Arfano, el señor Arma, el doctorado de la iglesia, el señor Arma, Amén. Amén. Gracias por ver el video 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 Gracias